Don Quijote Miguel de Cervantes a Avedra Capítulo 6 Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo, el cual aún todavía dormía, pidió las llaves, a la sobrina, del aposento donde estaban los libros, autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana, entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños, y, así como el ama los vio, volviose a salir del aposento con gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo, tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de las que les queremos dar echándolos del mundo, causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego, no dijo la sobrina, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores, mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego, y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no ofenderá el humo, lo mismo dijo el ama, tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes, mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos, y el primero que Maese Nicolás le dio en las manos fue los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo el cura, parece cosa de misterio esta, porque, según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen de este, y así, me parece que, como adogmatizador de una secta tan mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego, no, señor dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así, como a un Nico en su arte, se debe perdonar, así es verdad dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora, veamos es otro que está junto a él, es dijo el barbero las sergas de Esplandian, hijo legítimo de Amadís de Gaula, pues, en verdad dijo el cura que no le ha de valer al hijo la bondad del padre, tomad, señora ama, abrid esa ventana y echadle al corral, y de principio al montón de la hoguera que sea de hacer, hizo lo así el ama con mucho contento, y el bueno de Esplandian fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba, adelante dijo el cura, este que viene dijo el barbero es Amadís de Grecia, y aún todos los de este lado, a lo que creo, son del mismo linaje de Amadís, pues vayan todos al corral dijo el cura, que, a trueco de quemar a la reina Pentiquiniestra, y al pastor Darinel, y a sus eglogas, y a las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró, si anduviera en figura de caballero andante, de ese parecer soy yo dijo el barbero, y aún yo añadió la sobrina, pues así es dijo el ama, vengan, y al corral con ellos, dieron celos, que eran muchos, y ella ahorró la escalera y dio con ellos por la ventana abajo, quien es este Tonel, dijo el cura, este es respondió el barbero don Olivante de Laura, el autor de ese libro dijo el cura fue el mismo que compuso a Jardín de Flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o, por decir mejor, menos mentiroso, sólo sé decir que éste irá al corral por disparatado y arrogante, este que se sigue es Florimorte de Ircania dijo el barbero, ahí está el señor Florimorte, replicó el cura, pues a fe que ha de parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras, que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo, al corral con él y con es otro, señor ama, que me place, señor mío respondí a ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado, este es el caballero Platir dijo el barbero, antiguo libro es este dijo el cura, y no hallo en él cosa que merezca venia, acompañe a los demás sin réplica, y así fue hecho, abrióse otro libro y vieron que tenía por título el caballero de la cruz, por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia, mas también se suele decir, tras la cruz está el diablo, vaya al fuego, tomando el barbero, otro libro, dijo, este es espejo de caballerías, ya conozco a su merced dijo el cura, ahí anda el señor Reynaldos de Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que caco, y los doce pares, con el verdadero historiador Turpin, y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto, al cual, si aquí le hallo, y que habla en otra lengua que la suya, no le guardaré respeto alguno, pero si habla en su idioma, le pondré sobre mi cabeza, pues yo le tengo en italiano dijo el barbero, mas no le entiendo, ni aun fuera bien que vos le entendierades respondió el cura, y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor, y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que, por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento, digo, en efecto, que este libro, y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia, se echen y depositen en un pozo seco, hasta que con más acuerdo se vea lo que sea de hacer de ellos, exceptuando a un Bernardo del Carpio que anda por ahí y a otro llamado Roncesvalles, que éstos, en llegando a mis manos, han de estar en las del ama, y de ellas en las del fuego, sin remisión alguna. Todo lo confirmó el barbero, y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada, por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad, que no diría otra cosa por todas las del mundo. Y, abriendo otro libro, vio que era Palmerín de Oliva, y junto a él estaba otro que se llamaba Palmerín de Ingalaterra, lo cual visto por el licenciado, dijo, esa oliva se haga luego rajas y se queme, que aún no queden de ella las cenizas, y esa palma de Ingalaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se haga para ello otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, que la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas, la una, porque él por sí es muy bueno, y la otra, porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio, las razones, cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propriedad y entendimiento, digo, pues, salvo vuestro buen parecer, señor maese Nicolás, que este llamadís de Gaula queden libres del fuego, y todos los demás, sin hacer más cala y cata, perezcan. No, señor compadre replicó el barbero, que este que aquí tengo es el afamado don Belianis, pues ese replicó el cura, con la segunda, tercera y cuarta parte, tienen necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya, y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da término ultramarino, y como se enmendaren, así se usará con ellos de misericordia o de justicia, y en tanto, tenedlos vos, compadre, en vuestra casa, mas no los dejéis leer a ninguno. Que me place respondió el barbero, y, sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó al ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral. No se dijo a tonta ni a sorda, sino a quien tenía más gana de quemallos que de echar una tela, por grande y delgada que fuera, y, haciendo casi ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos juntos, se le cayó uno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era, y vio que decía, Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. Válame Dios, dijo el cura, dando una gran voz, que aquí esté Tirante el Blanco. Dadmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quiriel Eisson de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el Alano, y las agudezas de la doncella placer de mi vida, con los amores y embustes de la viuda reposada, y la señora emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Digoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es este el mejor libro del mundo, aquí comen los caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte. Con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen, con todo eso, os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo tantas necedades de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuánto de los he dicho. Así será respondió el barbero, pero, ¿qué haremos de estos pequeños libros que quedan? Estos dijo el cura no deben de ser de caballerías, sino de poesía. Y abriendo uno, vio que era la diana, de Jorge de Montemayor, y dijo, creyendo que todos los demás eran del mismo género, estos no merecen ser quemados, como los demás, porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que son libros de entendimiento, sin perjuicio de tercero. Ay señor, dijo la sobrina, bien los puede vuestra merced mandar quemar, como a los demás, porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo estos, se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo, y, lo que sería peor, hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza, verdad dice esta doncella dijo el cura, y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante, y, pues comenzamos por la diana de Montemayor, soy de parecer que no se queme, sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y de la agua encantada, y casi todos los versos mayores, y quédesele en hora buena la prosa, y la honra de ser primero en semejantes libros, este que se sigue dijo el barbero es la diana llamada segunda del Salmantino, y este, otro que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Gil Polo, pues la del Salmantino respondió el cura, acompañe y acreciente el número de los condenados al corral, y la de Gil Polo se guarde como si fuera del mismo Apolo, y pase adelante, señor compadre, y démonos prisa, que se va haciendo tarde, este libro es dijo el barbero, abriendo otro los diez libros de fortuna de amor, compuestos por Antonio de Lofraso, poeta sardo, por las órdenes que recibí dijo el cura, que, desde que Apolo fue Apolo, y las musas musas, y los poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto, y que, por su camino, es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo, y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto, dadmele acá, compadre, que precio más haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de Florencia, púsole aparte con grandísimo gusto, y el barbero prosiguió diciendo, estos que se siguen son el pastor de Iberia, ninfas de enares y desengaños de celos, pues no hay más que hacer dijo el cura, sino entregarlos al brazo seglar del ama, y no se me pregunte el por qué, que sería nunca acabar, este que viene es el pastor de Filida, no es ese pastor dijo el cura, sino muy discreto cortesano, guárdese como joya preciosa, este grande que aquí viene se intitula dijo el barbero tesoro de varias poesías, como ellas no fueran tantas dijo el cura, fueran más estimadas, menesteres que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene, guárdese, porque su autor es amigo mío, y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito, este es siguió el barbero el cancionero de López Maldonado, también el autor de ese libro replicó el cura es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiran a quien los oye, y tal es la suavidad de la voz con que los canta, que encanta, algo largo es en las eglogas, pero nunca lo bueno fue mucho, guárdese con los escogidos, pero, ¿qué libro es ese que está junto a él? La Galatea, de Miguel de Cervantes dijo el barbero, muchos años a que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos, su libro tiene algo de buena invención, propone algo, y no concluye nada, es menester esperar la segunda parte que promete, quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega, y, entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Que me place respondió el barbero, y aquí vienen tres, todos juntos, la Araucana, de don Alonso de Ercilla, la Austriada, de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y el Monserrato, de Cristóbal de Birrués, poeta valenciano. Todos esos tres libros dijo el cura son los mejores que, en verso heroico, en lengua castellana están escritos, y pueden competir con los más famosos de Italia, guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Cansóse el cura de ver más libros, y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás se quemasen, pero ya tenía abierto uno el barbero, que se llamaba Las lágrimas de Angélica. Llorar a las yo dijo el cura en oyendo el nombre si tal libro hubiera mandado quemar, porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no sólo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. Capítulo 7 De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha. Estando en esto, comenzó a dar voces don Quijote, diciendo, aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así, se cree que fueron al fuego, sin ser vistos ni oídos, la carolea y león de España, con los hechos del emperador, compuestos por don Luis de Ávila, que, sin duda, debían de estar entre los que quedaban, y quizá, si el cura los viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a don Quijote, ya él estaba levantado de la cama, y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazaronse con él, y por fuerza le volvieron al lecho, y, después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo, por cierto, señor arzobispo Turpin, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares dejar, tan sin más ni más, llevar la vitoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prece en los tres días antecedentes, calle vuestra merced, señor compadre dijo el cura, que Dios será servido que la suerte se mude, y que lo que hoy se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido, ferido no dijo don Quijote, pero molido y quebrantado, no hay duda en ello, porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías, mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si, en levantándome de este lecho, no me lo pagaré, a pesar de todos sus encantamentos, y, por ahora, tráiganme de llantar, que sé que es lo que más me hará al caso, y que de cero del vengarme a mi cargo, hicieron lo ansí, dieronle de comer, y quedose otra vez dormido, y ellos, admirados de su locura, aquella noche que Moy abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador, y así, se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores, uno de los remedios que el cura y el barbero dieron, por entonces, para el mal de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase quizá quitando la causa, cesaría el efeto, y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento y todo, y así fue hecho con mucha presteza, de allí a dos días se levantó don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a, ver sus libros, y, como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole, llegaba a donde solía tener la puerta, y tentábala con las manos, y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra, pero, al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros, el ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo, ¿qué aposento, o qué nada, busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo, no era diablo replicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube una noche, de después del día que vuestra merced de aquí se partió, y, apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado, y dejó la casa llena de humo, y, cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno, sólo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que, al tiempo del partirse aquel mal viejo, dijo en altas voces que, por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería, dijo también que se llamaba el sabio muñatón, frestón diría dijo don Quijote, no se respondió el ama si se llamaba frestón o fritón, sólo sé que acabó en ton su nombre, así es dijo don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer, sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado, quien duda de eso, dijo la sobrina, pero, ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias, no será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo, sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresquilados, oh sobrina mía respondió don Quijote, y cuán mal que estás en la cuenta, primero que a mí me tresquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginar en tocarme en la punta de un solo cabello, no quisieron las dos replicarle más, porque vieron que se le encendía la cólera, es, pues, el caso que él estuvo quince días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca, el cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él, en este tiempo, solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera, en resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero, decíale, entre otras cosas, don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna insula, y le dejase a él por gobernador de ella, con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino, dio luego don Quijote orden en buscar dineros, y, vendiendo una cosa y empeñando otra, y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad, acomodose a sí mismo de una rodela, que pidió prestada a un su amigo, y, pertrechando su rota celada a lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester, sobre todo le encargó que llevase alforjas, y dijo que sí llevaría, y que en sí mismo pensaba llevar un asno que tenían muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie, en lo del asno reparó un poco don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente, pero nunca le vino alguno a la memoria, mas, con todo esto, determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase, proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto, que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen, iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la insula que su amo le había prometido, acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les fatigaban, dijo en esto Sancho Panza a su amo, mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la insula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar, por grande que sea, a lo cual le respondió don Quijote, has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las insulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza, antes, pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y, ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde, o, por lo mucho, de marqués, de algún valle o provincia de poco más a menos, pero, si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes, que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos, y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros, por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo, de esa manera respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos, Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina, y mis hijos infantes, pues, ¿quién lo duda?, respondió Don Quijote, yo lo dudo replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que, aunque yo viese Dios reinos sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez, sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina, condesa le caerá mejor, y a un Dios y ayuda, encomiéndalo tú a Dios, Sancho respondió Don Quijote, que él dará lo que más le convenga, pero no apokes tu ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado, no lo haré, señor mío respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y, así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan malas y miente de sobre la faz de la tierra, que gigantes, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves respondió su amo de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire vuestra merced respondió Sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece respondió Don Quijote que no estás cursado en esto de las aventuras, ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes, iba diciendo en voces altas, nonfullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantose en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote, dijo, pues, aunque mováis más brazos que los del gigante briareo, me lo habéis de pagar. Y, en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante, y, dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo, acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con el rocinante. «¡Bálame Dios!» dijo Sancho. «No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza, calla, amigo Sancho» respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento, tal es la enemistad que me tiene, mas, al cabo al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede» respondió Sancho Panza. Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y, diciéndoselo a su escudero, le dijo, «Yo me acuerdo haber leído que un caballero español, llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desbajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron, desde aquel día en adelante, Vargas y Machuca. He te dicho esto, porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel, que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bellas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas». A la mano de Dios dijo Sancho, «Yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderecese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída». «Así es la verdad» respondió don Quijote, «y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella, si eso es así, no tengo yo qué replicar» respondió Sancho, «pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera, de mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse». No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así, le declaró que podía muy bien quejarse, como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Dijole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia, se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y, sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto, que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga. Y, en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó a Ansi Sancho Panza, que, como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle, si su amo no lo llamara. Los rayos del sol, que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que, muchas y muy regocijadamente, la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse dio un tiento a la bota, y halló la algo más flaca que la noche antes, y afligiósele el corazón, por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta. No quiso desayunarse don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias, tornaron a su comenzado camino del puerto lápice, y a obra de las tres del día le descubrieron. Aquí dijo, enviéndole, don Quijote podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme, si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más, que yo de mí o me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que, en lo que tocaría defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. No digo yo menos, respondió don Quijote, pero, en esto de ayudarme contra caballeros, has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese preceto tan bien como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche, con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína, que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas, apenas los divisó don Quijote, cuando dijo a su escudero, o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho respondió don Quijote, que sabes poco de achaque de aventuras, lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y, diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y, en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo, gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas, y quedaron admirados, así de la figura de don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron, señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche vienen, o no, ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco, cementida canalla dijo don Quijote, y, sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y, la lanza baja, arremetió contra el primero fraile, con tanta furia y denuedo que, si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y a un mal ferido, si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula, y comenzó a correr por aquella campaña, más ligero que el mes moviendo. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntaronle que por qué le desnudaba, respondió le Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor don Quijote había ganado, los mozos, que no sabían de burlas, ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y, sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido, y, sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro, y, cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando, y esperando en que paraba aquel sobresalto, y, sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas, don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole, la vuestra fermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniere en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y, porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso, y, en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso, y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho. Todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para don Quijote y, haciéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana y peor Vizcaína, de esta manera, anda, caballero que mal andes, por el Dios que crióme, que, si no dejas coche, así te matas como estás ahí Vizcaíno, entendióle muy bien don Quijote, y con mucho sosiego le respondió, si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura, a lo cual replicó el Vizcaíno, yo no caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano, si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuan presto verás que al gato llevas, Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra dices cosa, ahora lo veredes, dijo a grajes, respondió don Quijote, y, arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al Vizcaíno con determinación de quitarle la vida, el Vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que, por ser de las malas de alquiler, no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos, la demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el Vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase, la señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual dio el Vizcaíno una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que, a dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura, don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz, diciendo, oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorrerá este vuestro caballero, que, por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en este riguroso trance se haya, el decir esto, y el apretar la espada, y el abrirse bien de su rodela, y el arremeter al Vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo, el Vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que don Quijote, y así, le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, que ya, de puro cansada y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso, venía, pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto Vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el Vizcaíno le aguardaba a en sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban, y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban, pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Segunda parte del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha